Que difícil toparse con la noticia Y me queda claro la vida pronto se va Le eché ganas para estar en donde estaba Con esfuerzo y trabajo me gané ese lugar Y aunque el éxito y la fama me llegaron Seguía firme, el suelo no lo dejé de pisar Sencillo y alegre vieron al plebe Nunca perdió la humildad Las cosas llegan cuando no lo esperas El destino prevenido ya no me dejó llegar La velocidad me tomó por sorpresa Y es que me tocaba ya no me pude quitar Al nueve nueve me lo llevo de corbata Desde el cielo aquel fue y yo se escuchara amenizar Quedó ausente pero sigue el agüita No suena todo lo que da Pasé tiempo en el estudio y la cantada Mi acordeo me acompañaba y mis amigos de verdad Carnal te dejo yo todo mi legado El camino está atrasado, tú lo puedes continuar Agradecido con el que estuvo en las malas Y aunque me equivocaba, siempre en mí creyó Que bonito club de fans el que tenía Los llevo en el corazón Padre fuiste para mí un ejemplo Muchas gracias por las cosas buenas que usted me inculcó Madre yo sé que te encuentras triste Y disculpe si su hijo esta vez no se despidió Y el huilo que se jale el bajo sexto Al estilo bohemio como siempre me gustó Mi nombre es Jorge Valenzuela Pal que no me conoció Mmm, un quesino ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.